EGLE CRUSHER Cuando de reciclar hormigón se trata, recurre exclusivamente a Eagle Crusher. Eagle fue pionera en el campo de las primeras plantas móviles de reciclado y continúa liderando la industria con las trituladoras de reciclado con mayor nivel de movilidad, mayor producción y blindadas del mercado actual. El alma de toda planta de reciclado de hormigón Ultramax es la impactadora de eje horizontal HSI, primaria, secundaria, líder de la industria, específicamente diseñada para procesar con facilidad hormigón que contiene un gran volumen de la barra de refuerzo más resistente. La capacidad de la Ultramax Eagle para procesar la alimentación de una gran cantidad con una relación de reducción ultra elevada elimina la necesidad de una mandíbula primaria de reciclado. Obtiene un elevado nivel de calidad, un producto cúbico uniforme con un mínimo de finos y barra de refuerzo limpia no contaminada, todo combinado en una sola trituladora. La serie Ultramax Eagle Crusher de plantas trituradoras de hormigón tienen la planta del tamaño indicado para todas sus necesidades. Son sumamente móviles y accesibles para los usuarios. Son simples y fáciles de mover de un trabajo a otro y en el sitio de la demolición, y al mismo tiempo son fáciles de utilizar y de mantener. Además de ofrecer todas estas características, permiten obtener una cantidad superior y un producto cúbico de mejor calidad, sin el tiempo de inactividad que ocasionan las fallas y las pérdidas de líquido hidráulico. Las plantas de reciclado de hormigón Ultramax Eagle están diseñadas para ofrecer los índices de producción más elevados y productos cúbicos muy uniformes que respetan parámetros especificados y tienen el nivel máximo de calidad con un mínimo de finos y un mínimo de tiempo de inactividad, con lo que se obtiene el máximo nivel de rentabilidad. El rotor esculpido de tres barras Eagle, el rotor de acero macizo más pesado de la industria, garantiza que el rotor penetre de manera óptima el material de alimentación. De este modo, se genera una acción de impacto más controlada a fin de producir el producto cúbico uniforme que se desee. Además, el rotor de tres barras Eagle Crusher viene con una garantía de por vida.